¡Suscríbete al canal! El señor Gilberto Martínez Fabián, de trajes de Yilani, la tienda que te viste y te deja como una reina. Bien, y también más adelante vamos a tener con nosotros a Sensación Caribú, que nos viene presentando su nuevo material discográfico, no se lo pierdan. Y del otro lado del estudio con nosotros, Jorge. ¿Qué tal, Luby? ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Allá en casita, muy buen provecho para los que estén degustando sus ricos alimentos en este momento. Les doy la más cordial bienvenida, déjenme decirles que me da muchísimo gusto estar en este momento aquí con todos mis amigos presentes, ya que les hemos preparado un programa súper, súper especial. No se lo pueden perder. Para las señoras que están allá en casita y que se la pasan quejándose, que ahorita, que el mundial, que el marido, que no me hace caso, les hemos preparado algo que no se lo pueden perder. Pero ahorita no se los voy a decir para que no se despeguen de sus pantallas. Vamos a saludar del otro lado del estudio a otro gran amigo que él es el señor Mariano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su programa Pasarela. Les invitamos a que se queden en todo el trayecto del programa porque va a estar bastante muy interesante. Y bueno, en la sección de Mariano a la Moda voy a presentarles, voy a hablarles lo que es de la caspa, cómo se contagia, cómo evitarlo y cómo controlarlo. Va a estar bastante interesante y nos vamos del otro lado del estudio con nuestra amiga Cristal Inubi. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me besa y me pone a temblar. Bien amigos, seguimos en su programa Pasarela. Y bueno, pues el día de hoy estoy acompañada de un gran grupo, Sensación. ¡Cálico! ¡Bravo, bravo! ¡Libera! ¡Libera! ¿Cómo surge esta agrupación? Bueno, que se lleva muy bien, se divierte bastante. Claro que nos divertimos arriba, afuera y dentro del escenario. El grupo surgió en el año del Bicentenario, en el 2010. Y vamos a presentar a cada uno de los integrantes que conformamos la Sensación Caribú. Eso. Su programa. Y bueno, pues el día de hoy estamos más que acompañados del señor Gilberto Martínez Fabián, diseñador e investigador de la indumentaria de la mujer tehuana. Muy buenas tardes, señor Gilberto Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bien, coméntenos un poquito de todo lo que nos trae el día de hoy. Bueno, el día de hoy creo que es muy importante primero establecer que el traje de la mujer tehuana consta de dos etapas. La primera antes de la conquista y la otra después de la conquista. Aquí en esta segunda etapa les traemos precisamente los cinco estilos que quedan muy confirmados, reafirmados, y que de ellos hay muchísima, una gran variedad de diseños. Bueno, entonces vamos a presentarles el primero, que es el traje de listón, que está hecho sobre una tela de algodón que es fresca, que es atractiva. Bueno, pues queremos aplicarle ese detalle, ¿no? Los galoncitos, los listones, como para poderlos retomar. Este es el primer traje de la mujer tehuana. Estos trajes, señor Gilberto, bueno, el que tenemos de galón, en sí ahorita, ¿en dónde, en qué fiestas o en qué eventos podemos utilizarlo? ¿Pasa como para un evento de noche, de gala? No, este es un traje sencillo. Este nosotros lo llamamos de listón y es el que se compró así como decimos, como para una changoleada de día, ¿no? Algo así. Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos ya en la sección de Mariano a la moda. Y lo que les comentaba un principio del programa, hoy le voy a hablar sobre la caspa y vamos a dar unos tips de belleza. ¿Qué es la caspa? Bueno, esto es de un hongo que se llama piturisperum ovale, que es el causante de la caspa. ¿Cómo se contagia? Normalmente cuando uno va a las piscinas, a las albercas o en los chapoteaderos, este hongo se transmite y pues puede causar la sensación de ardor, comezón y de esta forma se va proliferando. Para poder evitar esto, yo les recomiendo que utilicen una gorra de plástico para que de esta forma evitemos el contagio. El señorcito ahí, hincado, pidiéndote la botada porque se le había hecho en la boca. No, para nada. ¿Conocen más de todos los jugadores? ¡Miren! Ya le dio hasta calor. Bueno, ahí tenemos a un hermoso y no es precisamente el de la selección mexicana. Él es Cristiano Ronaldo, él es de Portugal y juega actualmente en el Real Madrid. Señores, miren ese lavadero, a ver, ¿quién lavaría ahí? No, pues ahorita todas las señoras van a querer lavar ropa. Señoras, por favor, pónganse la verde y de veras preparen bocadillos porque créanme que ustedes se llevarán la mejor parte, ¿no? Y al... No. ¡Gracias!